Hola mis queridos estudiantes vamos a hacer el tutorial del pentágono empezamos con los tutoriales un poco más complicados entonces vamos a empezar ya les voy a explicar lo hacemos con lápiz 2H hacemos nuestro primer eje el horizontal yo calculo de unos 10-15 centímetros y con el compás vamos a hacer el eje vertical se puede utilizar las escuadras acuérdense se puede pasar una escuadra acá y ponerlo aquí y después continuar la línea entonces yo lo voy a hacer ahorita con el compás para que quede más exacto entonces pongo este compás aquí en un extremo y abro, perdón abro el compás un poco más allá de la mitad aquí sería todo un poquito más allá aquí nos da 12,70 yo creo que así está bien lo abrimos por acá y hacemos un pequeño corte acá y otro aquí abajo ¿listo? luego ponemos el compás a este lado en toda la punta y hacemos lo mismo le hacemos un cortecito aquí arriba pequeño y el otro aquí abajo ya nos dio dos puntos este punto y este punto cogemos nuestro lápiz y los unimos ¿listo? con la misma línea pequeñita que dijimos entonces unimos los dos punticos perfecto perfecto luego esto se puede dejar cogemos nuestro compás también con la mina más delgadita y vamos a ubicar en nuestro punto centro acá eso perfecto aplicamos una circunferencia yo aquí lo voy a hacer de digamos 5 más o menos y hago mi circunferencia ¿listo? sin perder la abertura del compás quitamos el compás y lo pasamos a este puntico del lado derecho y hacemos una semicircunferencia ¿listo? hasta ahí vamos entendiendo luego esta línea la pueden borrar ¿no? aquí se me fue muy larga ya la borro ahorita cogemos nuestro lápiz y de este punto donde dio la intersección de ese círculo bajamos una línea hasta el otro punto ahí ¿listo? volvemos a coger el compás lo ponemos en ese punto donde unió esa línea que está bajando ahí aquí es tiene que ser muy exacto usted lo puede hacer más exacto allá y abrimos el compás desde acá hacemos una circunferencia de aquí aquí ¿listo? por último colocamos nuestro compás aquí donde se cortó desde el punto de arriba donde están todos esos cortes ahí y abrimos el compás a lo ancho de esta a donde llegó aquí debe ser hermano exacto 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 y hacemos trazamos una línea acá ya tenemos nuestro primer lado este lado de aquí a acá y lo unimos de una vez con el lápiz lo unimos pero ya con una línea más ancha lo unimos de aquí acá ya tenemos nuestro primer lado con la misma abertura del compás hacemos este mismo acá con la misma abertura del compás hacemos ese cortecito acá también pequeño corte entonces aquí debe ser exacto ahí perdón tiene que ser con la con con el ese sí ese corte es con con ese con esa puntita listo y trazamos nuestro segundo lado de acá acá listo volvemos a coger el compás usted ya lo tiene ya aquí me queda más difícil con esa misma abertura y lo ponemos aquí ahí y hacemos el siguiente corte listo y debemos de paso ahí se va con ahí con con este ay dios mío ya tenemos los cuatro punticos unimos con nuestro lápiz y la mina que les dije vamos por el tercer lado cuarto lado y quinto lado y tenemos nuestro pentágono que bonito de cinco lados listo eso es todo por hoy muchachos dios los bendiga espero les guste listo vamos a ver vamos a ver